La abogada Claudia González, que estuvo en prisión dos meses y medio, Marcela Blanco y Gabriela Dávila, acusadas injustamente. Las mujeres somos criminalizadas por nuestras luchas, especialmente la defensa de la tierra y el territorio, el ejercicio demuestra la libertad de la expresión, manifestación, organización y a vivir libres de violencia. Con la defensa de la identidad sexual y la identidad del género, y el día de hoy, cuando hubo un documento de acercamiento de lideresas, bueno, aquí vamos a hablar con una de las lideresas del movimiento de Tsununijá, con nuestra hermana, ella ha sido parte de este movimiento. Vamos a entrevistarle a la hermana Juana Sález, quien nos explica un poquito de qué se está celebrando el día de hoy. Muy buenos días. Pues, bueno, año con año, la coordinadora nacional del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia, salimos a las calles para expresar nuestra inclinación con el aumento de la violencia contra las mujeres, mujeres indígenas, las niñas, que de este Estado no solo ha provocado, sino también no resuelve la situación de violencia. Entonces, todos los años, esta coordinadora saca la marcha para poder hacer esta denuncia pública sobre la situación de la violencia en el país. En este año, son más de 400 mujeres muertas por actos de violencia, porque todo queda en túnel. No hay ninguna... No hay avances en la investigación, no hay avances en la sanción para las mujeres violentadas. Entonces, este día, pues, estamos todas, la coordinadora nuevamente sale, pero también nos sumamos esta vez a la lucha, a la resistencia de todas las comunidades, principalmente de las autoridades ancestrales de todos los territorios, que sabemos que su lucha es comunica, pero que también la violencia es un tema que hay que elevar, que hay que herir que el Estado también cese la violencia. Para nosotros ahorita, el carácter de la violencia ya no es solamente de género, sino también es una violencia política. El hecho de que criminalizan a las mujeres, el hecho de que hay persecución a la violencia, el hecho de que hay muchas mujeres que están criminalizadas en los territorios. Esta situación nos preocupa y que para nosotros es violencia. ¿Qué mensaje le puede dar a las mujeres que lo están viendo hoy en general de su participación política y otros espacios que pueden estar participando? Bueno, creo que la población en general, principalmente las mujeres, creo que para poder participar, primero tenemos que superar los impactos de la violencia que hemos vivido. Nosotros hemos considerado que la violencia todos lo hemos vivido, desde los espacios, con los espacios, con los hermanos, con los compañeros, y la lucha de día a día de este movimiento, y es para que pongamos fin a la violencia, para que realmente encontremos la armonía, para que encontremos el perdido de la violencia, y que la vida sin violencia sería lo más justo y más oportuno para todas las mujeres y para la sociedad. La sociedad tiene que superar su carácter violento, pero también tiene que superar y valorar a las mujeres, dar el espacio a las mujeres. Nosotros abogamos porque todos tenemos derechos, y que entonces no estamos solamente diciendo que las mujeres y los hombres tenemos igualdad de derechos, sino que necesitamos igualdad de condiciones, en donde las mujeres nos vean como mujeres sujetas de derechos, como mujeres pensantes, principalmente las mujeres indígenas, porque a las indígenas nos han utilizado solamente para hacer oficios domésticos, y eso ya queremos superar porque las mujeres somos mujeres pensantes. Podemos hacer muchas otras cosas, podemos participar en espacios políticos, podemos participar y en votar, podemos participar en resolver situaciones en nuestras comunidades. Creo que las mujeres lo estamos haciendo desde todos nuestros territorios. Muchas gracias, compañera, y éxito siempre. En Tijuana saludamos a las mujeres, las autoridades que han hecho resistencia y que para nosotros es fundamental. Muchas gracias. Así es lo que han escuchado, la voz de una compañera de lucha, desde mucho tiempo ha estado en la lucha social relacionada al derecho de las mujeres indígenas, también las mujeres mujeres que han sido víctimas de violencia, de conflicto armado interno, mujeres que han sido violentados sus derechos domésticamente. Entonces, ella ha estado siempre, es parte del movimiento de mujeres Tsununijá. Entonces, estamos aquí con las mujeres, en la marcha de las mujeres, parece de que no solo las mujeres que participan acá, sino que también lo que yo veo, también están las mujeres trans, las mujeres trans están acá, eso se está viendo, ¿verdad? Entonces, y aquí, como hemos dicho, todo ser humano tiene derecho a considerarse como es, entonces, es respetado. Por la misma razón, pues, de que ahí están las mujeres, el acceso a la tierra y los bienes comunes. Lo que hemos visto, participación de niñas, de niñas, adolescentes, señoras, mujeres ya grandes, y también algunos compañeros hombres que están acompañando a las mujeres, y ellas aquí van a estar, pero también ellos tendrán su propio, tendrán su propia agenda que desarrollar. Entonces, vamos a estar transmitiendo para todos los hermanos y hermanas quienes están conectados y estaremos informando lo que va a pasar tanto en la resistencia acá en la séptima avenida, como la marcha de las mujeres guatemaltecas. Un aplauso para todas las defensoras.